¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Entre Cielos y Infiernos, otro programa en el que vamos a disfrutar, primero que nada, este primer día de primavera. Por supuesto, la consigna en la movida del Chaco. La cocina en la semana, esta vez tiene que ver con antes de dormir. ¿Lo haces entrar? Pero yo me refiero al perro. Vamos a ver qué piensa la gente en cada uno de los lugares que vamos a visitar. Esto es Entre Cielos y Infiernos. Vamos a la primera nota de la tarde, de esta tarde de primavera, que arranca con la Bianca en resistencia. Entre Cielos y Infiernos llegó nuevamente a la Bianca para disfrutar la consigna en la semana que tiene que ver y, por supuesto, ver lo que come la gente. Antes de dormir, ¿lo haces entrar? Yo me refiero al perro. ¿Qué estaban pensando ustedes? Pero no se lo voy a decir a ellos. Luis, buenas noches. Buenas noches. Haciendo cola en la Bianca para comer. ¿Qué tiene pensado comer? No sé, vamos a ver la carta. Porque no somos de acá, somos de misiones nosotros, así que estamos innovando. Acá estamos viendo. Antes de dormir, ¿lo haces entrar? Al auto, sí. ¿Al perro? Ah, no. No tengo perro. ¿Y el auto, sí? ¿El auto, sí? ¿Y el otro? Sí, sí, se puede. Gracias. Mario, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué comiste aquí en la Bianca? Mira, comí un lomo al champiñón. Espectacular. Espectacular. Recomendable. Sí, mil veces. Antes de dormir, ¿lo haces entrar? ¿Cómo? Antes de dormir, ¿lo haces entrar? Si lo hago entrar, claro. ¿Perro? Sí, más vale, no va a dormir afuera. ¿Y el otro? Y también. Gracias. Lalo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué le gustaste aquí en la Bianca? Un bife a la pimienta. El lomo a la pimienta. Excelente. Muy bueno. Recomendable. Recomendable. ¿A quien le gusta lo picante, sí? Antes de dormir, ¿lo haces entrar? Es posible. ¿El perro? Por supuesto. ¿Y lo otro? No pensamos. Lo reservo. Gracias. No, por nada. Marcelo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. De Buenos Aires. ¿Por qué viniste a la Bianca? ¿O qué te dijeron de la Bianca? Caso. Que era el mejor de la zona, por eso vinimos. Bien. ¿Antes de dormir, lo hace entrar? ¿Antes de dormir? ¿Lo hace entrar? ¿Lo hace? Sí. ¿Lo hace entrar? ¿Antes de dormir? Sí. ¿Se está hablando el perro? Sí. ¿Y lo otro? También. Juan Alberto, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le gustó aquí en la Bianca? Bueno, lo que estamos comiendo es muy rico. ¿Pero qué comió usted? Eh, comí una porción de cerdo a la naná. Riquísimo. Muy rico, muy rico. ¿Antes de dormir, lo hace entrar? No le entiendo la pregunta. Si antes de dormir lo hace entrar al perro. Bueno, en casa no tengo perro. ¿El auto? El auto entra, lo entro al auto. ¿Y lo otro? Eh, y lo otro queda ahí. ¿Dónde? En su lugar. Gracias. Viviana, buenas noches. Buenas noches. Qué buen plato. ¿Me cuenta qué come? Lomo con verdura a la crema. Antes de dormir, ¿lo guarda? Sí, a veces sí. ¿Al perro? A veces. ¿Y lo otro? Eh, también. Bien. Gracias. De nada. Adelina, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué está degustando aquí en la vía? Lo que pasa es que estamos festejando mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, entonces. Bueno, gracias. Gracias. ¿Con la primavera? Con la primavera, con todos mis nietos acá, alrededor, mi marido, todo. Bien. ¿Qué comieron? ¿O qué están comiendo? Peceto acá. ¿Y después? ¿Ustedes? Una picada especial. Una picada especial. Excelente. Antes de dormir, ¿lo vas a entrar? ¿Cómo? Antes de dormir, ¿lo vas a entrar al perro? El perro siempre duerme adentro de mi casa. Bueno, y ahora viene la otra pregunta. ¿Y lo otro? También. Feliz cumpleaños. Bueno, gracias. ¿Cómo estás, Ruth? Bien, bien. Estoy muy contenta porque está por volver mi cocinero. Bien. Feliz día de la primavera. Gracias. Igualmente. Que la pasen muy bien. Felicidades a todos. Y siempre lo esperamos aquí en La Bianca, en Juan Bocuste Colón. Sí. Consigna la semana. Siempre que vas a dormir, ¿lo haces entrar antes? No, yo voy a dormir sola. No, no, no. Yo estoy hablando del perro. No tengo perro. ¿El auto? No. Tengo. Tengo. ¿Y lo otro? Tengo camioneta. Ah, bueno. ¿Y lo otro? Me va a dormir. Ya la gatita duerme con mi mamá. Ah, bueno. Un saludo a la gente, Ruth. Un cariño muy grande a todos y muchas gracias por ser tan fieles a nosotros. Gracias, Ruth. Chao. ¿Qué estás por despachar? Una porción de Lomo de La Bianca y dos milanesas. Para envío. Para envío. Consigna la semana. Antes de dormir, ¿lo haces entrar? ¿Al perro? No tengo perro. ¿Al... Auto. Auto, pero tampoco. Moto. Tampoco. ¿Y lo otro? Tampoco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!